Para este 2018 la idea de la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano es continuar con el crecimiento que se trae desde el año pasado en Sonora, sostuvo en Cajeme Jorge Vidal Ahumada al sostener una reunión con representantes de los sectores productivos y cámaras empresariales sobre los principales logros en desarrollo económico del 2017 y las perspectivas 2018. Mira, definitivamente tenemos que continuar, el crecimiento que se dio económico definitivamente fue en el sector agropecuario, en el sector secundario y en la parte de servicios, la idea es mantener el crecimiento este que traemos, traemos un producto interno bruto por el oro de los 570 mil millones de pesos que no podemos perder el ritmo en ese sentido. La llegada de las nuevas empresas que no deja de ser una garantía para la inversión y para la mano de obra continúa, hasta ahorita no ha habido ningún desánimo por parte de ellas con todos los truenos y relámpagos que hay sobre el TLC y sobre la parte fiscal en los Estados Unidos. Poco antes de entrar al encuentro que se desarrolló en el auditorio de la Canaco, el funcionario estatal destacó que afortunadamente las 36 empresas que llegaron al estado, todas continúan y destacó las inversiones que llegaron a San Luis Río Colorado, Cananea, Hermosillo, Nabojoa y Ciudad Obregón. Entonces yo veo por todo el estado el crecimiento que se dio el año pasado, traemos los mismos elementos en esa atracción de inversión, por lo que yo pienso que no va a haber el desánimo, claro estamos conscientes que lo que pueda suceder en el tratado libre con eso podría afectar, pero la medición que yo traigo hasta ahorita, te insisto, es de que todo continúa hacia adelante en las grandes inversiones en la parte aeroespacial, en la parte eléctrica y electrónica, en la parte automotriz. Con imágenes y edición de Edgardo Félix para las noticias, Marco Antonio Palma.